El coordinador de la secundaria federal 18 de marzo, el profesor Abimael López Rodríguez, dio a conocer la situación que guarda el plantel respecto a los problemas de estructura que este presenta, pues desde el ciclo escolar pasado han sufrido del deterioro de una parte de la escuela. Se trata de una parte del techo de uno de los pasillos principales, donde debido a la antigüedad del inmueble y la humedad, se ha ido resquebrajando el techo, cayéndose a pedazos, lo que ha llamado la atención de las autoridades de educación. De acuerdo con el profesor Abimael, en el 2018, el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato, INIFEJ, realizó un estudio al centro educativo, por lo que concluyó, el edificio debe de ser demolido, construido de nuevo para dejar de representar un riesgo. No obstante, la iniciativa está en lista de espera, ya que la instancia no cuenta con recursos. El director de la escuela sigue el protocolo que se tiene que seguir en estos casos, que lo marca la propia Secretaría de Educación. Ya están colocados los documentos, ya vinieron del Estado de Guanajuato, por parte de INIFEJ, y se dio el dictamen de que la escuela debe ser remodelada, que debe ser demolida para volverla a construir, pero está en esa lista de espera, me imagino que sin presupuesto, en el proyecto, para que puedan activar. Sin embargo, pues el problema de nosotros sigue, y ahorita está más marcado en estas lluvias de estos últimos días, el techo de una de las áreas de la secundaria se está viniendo abajo, porque está ya reblandecido, está con humedad, y bueno, esa es la preocupación que se tiene en este momento. El reblandecimiento y caída del techo ocasionó delimitar la zona de riesgo, por lo que los alumnos que tomaban clase en los salones cercanos, fueron removidos a un taller para resguardar su integridad. No obstante, el problema del techo no es la única situación que aqueja al recinto, pues el coordinador indicó también que batallan con las instalaciones eléctricas, la humedad de las paredes y la lenta salida de agua que provoca que las canchas inunden. INIFEC hizo el estudio general de todo el terreno, y bueno, aparte de eso, la instalación eléctrica data de ese entonces, es un problema de instalación eléctrica, tenemos problemas de drenaje, salida de drenaje, se nos inunda el área de canchas. Son varios factores que vio INIFEC y que yo creo que se obligó al dictamen, ya inminente de que se tiene que remover, se tiene que demoler y volver a levantar la escuela. Abimael López indicó que en caso de que se llevara a cabo la demolición, pedirían que se haga en temporada donde no llueva, para poder utilizar aulas móviles en las canchas para que los niños no pierdan el curso de su ciclo escolar. La última estrategia que se planteó ahí y que parece que es la más viable, es que de alguna manera utilicemos la mitad de la escuela, que sería hacia el lado ambiente, todo el área de canchas, con ayuda de algunas, la llaman unidades móviles, o sea, aulas móviles, para que nos mantenguéramos en ese sector mientras se demolía la parte urina y luego hacer el cambio, una vez construida esta mitad, hacer el cambio. Ese es el ritmo que se dejó sobre la mesa y que parece ser que era lo más viable. Finalmente, aunque detalló que los requerimientos de la escuela son necesarios, el coordinador concluyó que no existe un mayor riesgo y que la escuela es segura para los niños que ahí cursan su educación secundaria. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.